¡Bienvenidos al platillo misterioso! Hubo un cambio de último momento porque aquí hay gente que no respeta bien las reglas. ¡Brandon! 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 Como es el mes de la Navidad y el jueves es mi cumpleaños y espero buenos regalos, no voy a dar nombres. ¡Pero vamos a jugar! ¡Vamos! Empieza el equipo del pueblo. Señor Brandon se está rimando mucho a nosotros. ¿Vas a fiscalizar? ¿Ves de la legalidad? Tienen dos minutos y medio. ¡Ojos tapados! Yo, yo, yo se los pongo. Ahí está. Ya, ya, ya. Cuando digo dos y medio me refiero a dos. ¡Dos minutos a partir de ahora! ¡Córrele! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Pruébalo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Como Bratzky! ¡Muérdelo, muérdelo! ¿Como algo que le pones encima a los pasteles? Eh, crema batida. ¡Sí! ¡No, pero algo más pegajoso! ¡No, dale todo! ¡Dale, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Caramelo, mermelada! ¡Chocolate blanco! ¡Keef! ¡Descríbele qué es! ¡Ya dijiste la palabra hace rato! ¡Ya! ¡Crema! ¡Como algo que está dando en tu cumpleaños! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pastel! ¡Punto! ¡Más, Capi! ¿Cómo? ¡Está malísimo! Vamos, Capi, métete, métete, métete todo. ¡Cómetela! ¡Ojalá que la hayan lavado! ¡Dale, dale! ¡Qué rico! ¡Es algo que se pone en la cabeza para tapar el sol! ¡Gorra! ¡Punto! ¡Eso! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muérdelo! ¡Es lo que desayunas en la mañana, Crunchy con leche! ¡Eso! ¡Dale, completo, completo, Capi! ¡Dale todo, dale todo, dale todo! ¡Métese con fe! ¡Pruébalo, cómetelo! ¿Es con lo que acompaña las hamburguesas? ¡Papitas! ¡Sí! ¡Muérdelo! ¡Muéérdelo! ¡Muérdelo! ¡Dale todo! ¡Muéldelo! 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 ¡Sí, sí! Sí, que me gusta para todos! ¡Muéldelo! ¡Muéldelo! ¡No escucho! ¡Exacto! Es una cosa que tiene un hoyo en medio que nos encanta comer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, sí, pero la descripción es un poco rara. Sabe rico. ¡Diez segundos! ¡Córrele! Está lo que se da en los árboles y está peludo. ¿Duras no? No, peludo, duro. ¿De qué clima? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! ¡Coco,oco! ¡Córrele, córrele! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Cosa muy linda! ¡Tenemos dos, tres! ¡Tengo un coma diabélico! ¡Seis! ¡Esta es tan bueno dulce! Tienen que superar seis puntos en dos minutos a partir de ahora. ¡Dale! Bueno, más o menos con miedo. ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Nada de miedo! ¡No, no! Es dulce, es dulce, sabe... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mmm! Es de chocolate, de fresa, de vainilla. ¡Helado! ¡Punto! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡No! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Pruébalo, está rico! ¡Mmm! ¡Int-tirin-tirin-tirin-tirin-tirin-tirin-tirin-tirin! ¡Mmm! ¡Los ven en Acapulco! Eh... ¿Coco? ¡No, no, no! ¿Pescado? ¿Qué es un sabor de eso? ¡Ehhh, ehh, ehh! Lo venden en la playa, para llevar ¡Ay, en la playa eh! ¿Es dulce? Es dulce. ¿Qué color café? Harina. ¿Qué color café? ¿Cuál es también con chile? ¿Con chile? ¡Ay, coco! ¡No! Pasa, pasa, pasa. Échale con ganas. ¡Venga, venga! ¡Venga, tú puedes! ¡Échale! No lo puedes. ¡Qué asco! Es lo que lo ponen arriba al pastel o hay... ¿Juegas para con el... Merengue. Sí. ¿No? Bueno, es lo que se le pone arriba al pastel o juegas con eso para cuando juegas al pastelazo. Harina. No. ¿Tiene la pastelera? ¡Punto! Sí. No es comida. No lo traigo nada más. Pero ve. Es malo. ¿Lo usas para las fiestas? ¿Lo puedes poner dentro de un globo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dentro? Redondito, de papel. Es bien malo. De papel. Muchos puntitos de papel, chiquitos. ¡A confeti! ¡Punto! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Venga, cómo puedes! ¡No! ¡Métele turbo! ¡Métele turbo! ¡Métele turbo, mamá! ¡Venga! ¡Me encanta, me encanta! Yo a mí también. Pero muérdelo, pero muérdelo. ¡Pero muérdelo! ¡Ah! Es una fruta. Ajá. No. La venden en el cine. Ajá. Por así, por 100 gramos. Ajá. Vamos a cerrar el día de hoy. Qué ricos estuvieron los platillos misteriosos. Así, mira, uno le entra, pero sabroso. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!